Yo considero que enfermería es una carrera profesional, tanto de ciencia, arte y también de calidez humana. Considero que esta carrera es una de las más completas que puede existir dentro de las ciencias de la salud, pues es la enfermera quien está con el paciente las 24 horas, desde el nacimiento hasta su muerte. Actualmente trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Negreiros Vega. Si bien es cierto, la OSI es un servicio muy complejo y altamente demandante, pero me llena de satisfacción el haber sido partícipe de la recuperación de varios pacientes que le han ganado la batalla al COVID. Dentro de mis logros personales, me he desempeñado como supervisora de enfermería, también cuento como una maestría en bioética y bioderecho, lo cual me ha apoyado y me ha ayudado bastante para poder ejercer el tema de la docencia universitaria. Asimismo, considero que el mayor logro que he tenido a nivel profesional es estar ahorita en la pandemia trabajando día a día y ver a los pacientes desde que se entubaban y estaban en un muy mal estado general hasta ver toda su evolución, ser parte de ello y que los pacientes salgan de alta. Yo elegí estudiar en la UCS porque es una universidad que no solo te forma académicamente, sino con valores, lo cual es muy importante porque dentro de esta carrera nosotros estamos en contacto directo con el paciente. El mundo de hoy está lleno de desafíos y en la UCS te forman para que seas un profesional capaz de hacerlo, ingresa a la web y redes sociales, únete a la UCS y hazlo real.